Siempre es bueno, al menos para mí, explicarme a mí mismo por qué pinto como pinto, por qué me expreso como me expreso. Creo que el artista, a través de la historia, pues ha sido influenciado por diversos factores externos e internos, desde el hombre que hizo los murales en las cavernas, el hombre que talló en petrograbados en los ríos, hasta llegar a utilizar alta tecnología en la actualidad, radios láser, ácidos. Pero en mi caso, yo siempre estoy en una búsqueda de nuevas formas de expresarme, tratar de encontrar en este lenguaje de la plástica diferentes voces, diferentes matices en mi obra. Por tal motivo, pinto de esta manera, trato de expresarme también buscando y explorando otros soportes, como lo puede ser, pues pintar sobre una escultura, hacer una escultura cilíndrica, totalmente cilíndrica. Encuentro de otra manera de expresión de esta manera, e incluso en un soporte que no es muy común, como lo puede ser la puerta de un carro. Esta es la puerta de un carro. Pero la puerta del carro a mí me ha permitido encontrar nuevos volúmenes. Claro, yo le he aplicado un proceso especial para que la pintura siempre se mantenga el mayor tiempo posible. Las mismas texturas industriales me han servido como una forma de expresión, ¿verdad? Las mismas donde estaba el parlante. Es como una pintoscultura. Es como una escultura que yo he ido aplicándole a la pintura y color. Incluso hecho, experimentado en esculturas circulares, esféricas, perdón. Y esto es, pues, es parte de la búsqueda del artista por encontrar nuevas formas de expresión, nuevos horizontes, nuevos horizontes. Yo siento que ese es uno de mis principales objetivos, expresarme de formas nuevas, encontrar nuevos horizontes de expresión. En pocas palabras, yo creo que de esa manera yo explicaría el porqué me expreso de esta manera. Gracias. 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 Gracias.